Ruedas sobre rocas, sombras, gavirán, monobloc, todos los niños del cielo en tus manos. Tranquilo barco transparente, brota en asfalto. Ay, 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 bum, dopeito sagrado. Recite el álamo del puente gris, viento otoño empuja hasta allí. Ojo huracanado en paz y tranquilidad, tu motito, tus zapatos, tu breve infancia. Requebrajado amor de soles, requebrajado amor. Las escuelas desangradas hoy, antiguos patios luminosos. Canteros de Ciudad Sur, cánticos Quilmes, locomotora verdad. Canteros de la memoria, mente reloj, locomotora verdad. Y en las manos, luces amarillas que se van. Luces se van, se van, se van, se van, infancia de pan, luces amarillas. Canteros de la memoria, mente reloj, los decisiones de la remoria.